Música Laburo lera nya jaduo, togi moraka jaber, ageno keugomoni, jibni berna Música Nyamina dembaluroi, bajita mojose, iera diranya yagi, chopo singo amorgo Música Nyamina dembaluroi, bajita mojose, iera diranya yagi, chopo singo amorgo Amorgo ayo papa, chopo chate na saibiko Karo chunyino mami, kebibibio goni me, niatribi vikto pondo, ya era na yuroma Música Karo chunyino mami, kebibio goni me, niatribi vikto pondo, ya era na yuroma Música Omiolera zingora, nitonon ego ilano, ayo nega molo, ya ngri manika Música Omiolera zingora, nitonon ego ilano, ayo nega molo, ya ngri manika Música 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 Música